Ahora por las 2 del 7 Decir que en una locución de 5 minutos el presidente anunció al país el retiro del Congreso Nacional el proyecto de reforma o de modernización fiscal o de reforma fiscal y en las palabras del presidente que han sido ampliamente pues descritas, señaladas por muchas personalidades hay que decir, bueno, que nadie está obligado a lo imposible yo creo que tonto y loco sería aquel que se pega un tiro en el pie a sí mismo y lo digo por el hecho de que al escuchar al vocero de la presidencia también se complementó a lo que nosotros analizábamos en la transmisión que motivó que un presidente de la república tuviera que tomar un sábado a las 7 de la noche para dirigirse al país algunos pensaban que eso lo podía hacer el lunes o dejar eso simplemente así pero resulta que las evaluaciones y las ponderaciones que el gobierno estaba pues obteniendo de ese pulso que el gobierno constantemente está pues en las mediciones decían que ese era un tema que podía generar un nivel de intranquilidad y un nivel también de desasosiego como lo estaba haciendo en los diferentes sectores de la sociedad de hecho el mismo tema de esa manifestación durante 5 o 6 días de caselorazo que se estaban dando en sectores del más alto nivel de la ciudad de Santo Domingo pues eso era un tema también que enviaba una señal de preocupación al gobierno también los diferentes sectores que se fueron expresando los que se reunieron a solas con el presidente de la república también le expresaron su parecer y evidentemente que aunque el presidente defendió a su equipo económico diciendo que esta decisión no había sido parte de una improvisación hay que decir que el equipo económico que se encargó de articular o armar la reforma pues pudo haberse reunido y pudo haber oído a todo el que estaba ahí más bien no lo escuchó a la hora de formular los puntos que generaron entonces un rechazo casi unánime acerca de esta propuesta entonces cuando digo que nadie está obligado a lo imposible es que el presidente está consciente que su mismo gobierno llega al poder subido en una ola de indignación que se generó en el proceso electoral y el presidente sabe muy bien lo que esas indignaciones pueden provocar aún él tenga la mayoría en el congreso aún él haya arrasado en las elecciones pero también el presidente es un hombre de este tiempo él sabe muy bien que ya el poder hoy no es lo que era el poder en los años 70 en donde un gobernante pues imponía hach y machete sobre lo que entendía que debía ser sino que él se ha caracterizado por cuando surgen temas que generan dificultades o controversias el presidente se coloca pues en la dirección de la mayoría de la población o de la mayoría de los sectores para buscar armonizar de todas esas cosas que pasaron yo quiero reseñar que me llamó la atención la carta que emitió el senador del distrito nacional Omar Fernández donde una parte de esa carta él llamaba pues a romper con todo lo que generaba desconfianza a partir de la introducción de esa reforma fiscal que el gobierno entonces tiene que indiscutiblemente trabajar en volver a recuperar la confianza de todos los actores y de todos los sectores a mí me parece que con el hecho de haber hecho el anuncio pues el presidente recupera gran parte de esa confianza porque si nosotros vemos hoy pasamos balance la mayoría de los sectores que estaban opuestos a la reforma como se planteó pues han dicho hoy que aparte de saludar la decisión del presidente entiende de que se debe presentar una nueva reforma pero ya un poco más ajustada a la realidad porque existe algo más allá así como hay personas que creen que después de esta vida pues existen nuevas vidas hay que decir que lo que estamos celebrando hoy en República Dominicana porque el presidente retiró la propuesta hay que decir que eso no resuelve el problema fundamental las recaudaciones siguen siendo bajas el Estado Dominicano no tiene los recursos para hacerle frente a los compromisos y ya vemos una noticia que aunque pudiera ser coyuntural pero no deja de ser importante lo que está reflejando Bloomberg en la información que compartimos hace unos minutos donde nuestro compañero José Manuel Luna Valiente pues apuntaba el monto de reducción que han tenido los bonos soberanos de República Dominicana ojalá que esto sea algo coyuntural porque decía parte de la información que traía Bloomberg y es que la incertidumbre que se ha generado en esos mercados porque observan la sensibilidad del presidente ante los reclamos que hace la población y por eso entonces el presidente pues acaba la reforma del Congreso el tema es que insistir en algo que molesta, que perturba pues también le puede crear al país una situación mucho más difícil de meter al país en una crisis y posiblemente la experiencia que ya tiene el presidente Luis Abinader en la conducción del Estado lo lleva a él a buscar mecanismos que puedan ser menos, que puedan crear menos inconvenientes pero la realidad sigue siendo la misma ¿qué va a hacer el gobierno a partir de que retira la reforma si las recaudaciones no dan? y hay que buscar 300 mil millones de pesos solo para pagar los intereses de la deuda esa sigue siendo la gran interrogante ¿qué hará impuestos internos? por ejemplo, con sectores que están enclavados dentro de los evasores fiscales si hará un picnic, si los invitará de manera individual si le hará visita sorpresa para entonces comenzar a identificar la fuente de obtener más recursos todo eso está pendiente porque independientemente de que no se vuelva a introducir la reforma en lo inmediato existen los mecanismos en el país para que el gobierno vaya tocando la puerta de sectores que entienden tienen que tributar para por lo menos ir paliando la situación que tiene el país sobre todo la carencia de recursos para hacerle frente a todas las demandas que tenemos pendientes como país y que tiene el gobierno como responsabilidad ¡Ahora por las 1 del 7!